No sé por qué me gustaba Uy, Shoi, hay muchísima gente Shoi, eh Pero mucha pibes Que si me pushean Me roto el labial Ya la mataron a ese pibes Hijo de su puta madre, cabrón Traigo 7 más 3 balas en la P-90 Piense La di headshot 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 Uy, Uy, Uy Uy, Uy, Uy Uy, Uy Sí, sí Uy, usted ataca la Diagol Ataca Se tira un boludo Con la pistolita Les di placa placa, mijo Está atorado, Shoi Cuidado, Shoi Ya están acá enfrente Uy, lo veo Déjame ver si lo alcanzo a matar Ya no está piqueando Si estuviera ese piqueando Aún lo podría matar Pero ya no Ahí en la casa Donde yo estaba, Shoi Hay casco Sí, sí Ahí Mochilas ¿Dónde está el pibe? Mira que hay armas, pibe ¿Qué arma traes? ¿Qué arma traes? ¿Nada más? A ver, vámonos ¿Quieres la Bison? No, no, está bien A ver, ven Vamos por estas piques de acá Aquí, 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 aquí Ven Van a estar por aquí cerca Uy, ya me ha disparado Aquí están las cajas Hay una DP y una Mutant Uf, buena Shoi Lo veo al otro Lo veo al otro ¿Tú tiraste esa granada? No, está el compa De que bajé Muerto, muerto Está allá de afuera De lejos ¿Los ves? Allá en el medio El cambio Lo veo, lo veo Viene Está atrás De la Uy, lo tengo bien herido Uno Vale, el otro está curándose Está ahí donde tronó mi granada Muertos, muertos No, no, no Pero que estaban haciendo estos pibes ¿Eh? Estaban, pelotillo Exacto Esto la quiero yo Eh, no Pero ahora no Aquí, aquí Pensé que era tuyo Y no mames ¿Dónde salió eso? De atrás De atrás Pero aquí está el otro A la verga Pinche cerrado A la verga Sí, sí, estoy, estoy, estoy Hay gente en el puente ¿Hay desmadre? Hay mucho desmadre, pibe ¿Están acá nomás? Aquí está el cruzando, eh Vení Aquí lo veo enfrente de mí En el árbol Y en la zona En la zona Está un tiro, pibe Está un tiro el güey Ah, se murió con la zona Creo, eh ¿Dónde la muerte? Sí Es que no sé Me dio la muerte Pero no sé si de los dos Pero decía que La Playzone lo mató Ah, no, 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 no No, no, no Debe estar vivo Lo mató al Al que Al que noquee Sí, al que noquee El otro ahí debe estar Estaba tirado Pecho de tierra Ahí está Muerto, pibe Agarras el arma Si es que es buena Yo necesito El chaleco Básicamente ¿Querés algo más? Lo tomo ¿Viene vehículo? Ahí, ahí está Sí, sí, sí Si se atreven A llegar aquí No sabes La putiza Que le voy a meter Sí se atrevieron Uy Te lo dije Al la ver 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 Es el auge hecho Y si la querés Toma la, boludo Y el casco te lo dejo ¿Dónde íbamos, boludo? ¿Dónde estábamos? Aquí tenemos el círculo Estos de la casa Están Están fuera Sí Voy a hacer que alguien Todavía pueda llegar Aquí corriendo Sí, son ellos No los veo Ahí están En las ventanitas Tienen un ángulo En una ventanita Y de ahí tira ¡Hola! ¿Están ahí? ¿Cómo pueden ver? No, creo que Están más a la izquierda ¿Lo viste? Ahí está, ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Sí, lo veo ¿Me curo? Ya lo vi Si sigue con eso Y viene un vehículo Atrás de nosotros Cuidado Espero que no se paren Ese reach Sí, se paró No dispares, no dispares Vale, ya ni modo Están disparando Alguien más Con un MK Sí Sí, sí, sí Ay Tiremos Tiremos Otra lado Sí Sí Tiremos Sí Tiremos No, hostia Es ese Trae una MK Al vato Ahí está Mate al de la chocita Ah, bueno, bueno Wolverine Sí Lo habíamos matado En una partida anterior Arriba Arriba, arriba en la colina Dos sesenta y cinco Viene bajando hacia el árbol Me pegué una vez Está en el árbol Noqueado 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 Noquearon el árbol, eh High kill game Viene de arriba Ahí está Hasta la chocita ¿Dónde? Atrae la sierrita esa De la... Ah, este pues ya está muerto Muerto al laverno Está en la zona azul Todavía Sí, vino para la sierrita esa Ah, ¿y dónde tiró el humo o qué? No, no, no Tiró el humo para ir a salvar al otro No, no está Se bajó ahora Está nacido En la montañita esa ¿Aquí enfrente de nosotros? Sí, sí Ya, vale, vale Esa, esa buena Me estoy cura... Estoy busteándome Y aquí voy a agarrar bolas Este trae balas del siete, Shoy Toma, toma Sí, sí, tengo veinte nomás Ay, pendejo También yo cuando me toque de a jalarme Le ando levantando con las nueve, diez Sí, gato Pues hay que chingarle Cuando se tiene que... Ahí hay sesenta y cinco, Shoy Agarro Tomala, tómalo, tómalo Trae un headshot, trae un headshot Me curo, me curo Es uno solo Pero todavía quedan los de la derecha Tenemos que tener cuidado con las derechas Pero sí hay que tener cuidado Porque trae una MK al vato ¿Hay que atacar el que está acá solo? Sí Avanzamos ¿Vamos a avanzar hacia él? Tenemos que Porque está el círculo aparte Ya le creo que le tiran No sé Ya no traigo... Sí, traigo dos frags Tenemos aquí Probablemente corres a la chocita Lo veo... No, no lo veo O sí A ver, espera No Estamos dentro, pa' Cuidado que no voy a estar de Snake, eh Hay gente ahí Se me hace que se metió en la chocita Ahí está afuera la chocita Espera Muerto Los veo en el árbol Este es el del MK Están en el humo Si tienes granadas, ahí se las puede tirar Pero hay que acercarnos más un poco Tenemos el círculo Son los últimos dos ¿Eh? De siempre Ahí se viene uno para la chocita Trata de protegerme del 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 de la chocita Ahí está Le dije He hecho del del árbol He hecho del del árbol Busca el del de la chosa Se va a curar el del árbol Ven, Shoi ¿No quedó este cabrón? Falta el otro nomás Lo veo A ver, tranqui Uf, me tiró Eres todo tú, Shoi Se va a pushar Si me vas a levantar ya Y si no Tienes que ir a atacarlo Porque nos puede tirar granada Eso Eso es todo, Shoi Venga, boludo A la verga, pibe ¿Sabes qué significa eso? Vamos a tirarlo Vamos a hacerlo ¿Eh? ¿Por qué no? Que se haga, mijo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.